Hola a todos y bienvenidos a mi canal, a un nuevo video en los que traigo 3 juegos de terror en los mismos videos Este es el primero que se llama La Dama de Hielo o Lady Eyes Se supone que es un juego hecho en 48 horas, así que no esperéis que tenga una calidad o prácticamente gráficos o el susto prácticamente al tope Porque es un juego que aunque se mira bien ya desde un principio, tiene 48 horas y tiene algún fallo y tal Entonces no os preocupéis si ves algún fallo y penséis por qué se mira tan mal O sea, darle una oportunidad porque lo han hecho en 48 No es nuevo, pero os dejaré el link en la descripción por si alguno lo quiere probar Sin más hablar, comenzamos Las personas se han despegado, se han despegado, y se han despegado durante el mes de la noche Pero durante el mes de la noche El canto no solo es prear en la semana Todos los hombres son iguales cuando el país freezes sobre Yo he visto un hombre más fuerte que los hombres en minutos Cuando se han despegado, como la blizzard Y si los que se han despegado, los que se han despegado, se han despegado de la chica Some folks say she's knocking more than a tall table Others say she might have been something once But now is knocking more than whispers A good story The fires tell the children to keep them out of the store But when she comes knocking Those folk won't be telling any stories The sun's setting So stoke the fires Light a cannon It doesn't matter what you do So long as you stay Out the dark Vale Nos ha dicho de una historia de una dama Que supone que era de hielo Que pasó como una En una cabaña abandonada Dijo en medio de una tormenta Dijo de que como no tenía ningún lugar donde refugiarse O pasar la noche Tuvo que aguantar una gran tormenta Hasta que llegó a esta Se podría decir a esta cabaña Y lo que pasó fue de que Encontró unas candelas Lo que intentó hacer era como Mantenerlas encendidas Para que ningún mal como que se apareciera Y la alejaran como Oh fuck Jolín tío Eh Viene a por mi Corre Pero bueno no te pegues con esto tío No seas tan mongolo Corre Pero bueno Muévete Sí yo también Madre mía eh Me pone A mi que me ponen mal Las persecuciones Y esto no es la excepción Dice Tú podrías No ver No verla a ella Ella puede definitivamente Verte a ti Obviamente Jolín Lo que sí es que perdí Como perdí el lugar Donde estaba dándole A los candles Entonces no pude poner la luz Lecha y no sabía Donde estaba viendo Jolín Bueno pero la cosa es que El juego no tiene tope Podéis estar pasando El juego Prácticamente hasta donde Tú puedas llegar El tiempo que tú Puedas conseguir hacer Vamos a hacer otro intento Pero antes de intentarlo Nuevamente Voy a traducir Lo que ha dicho Al principio Nos ha dicho de que Había una dama De que estaba como En el bosque perdida Y comenzó a hacer Una tormenta de nieve El problema era De que como Todo estaba oscuro Prácticamente no veía nada Y no podía encontrar a nadie Así que lo que pasó Fue que encontró una candela Y lo que hizo fue Alombrar Y encontró esta cabaña Lo que ha dicho De que como Que habían algunas leyendas Que ella no creía O que no había conocido Ninguna de estas Pero que eran reales Y que lo que sucedió Antes O después No sé si dijo Antes o después Era de que Comenzaron a suceder Cosas paranormales Y que lo Lo más básico Que no abrieran la puerta No Open Vamos a A por ello Dios que me asusta Vale Aquí están nuestras Mesillas Hay que acordarnos Aquí está la mesa Con las botellas Y nuestra camilla Yo creo que me trape Con las sillas Estas de aquí al lado Es que como se fue la luz Me apareció directamente La dama esta Por cierto Está muy bien Para hacer un juego Hecho de 24 horas Pero 48 Está bien Jolín Corre 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 Forest Déjame Yo sé que quieres un abrazo Pero yo no Déjame Que me dejes La pared Las cosas Lo siento Corre Quiero apretar el Creo que aguantamos Tío Aguantamos He aventado todas las cosas Es que me ayudan las esquinas Las esquinas son las más confiables Eh Pero yo creo que está aquí todavía Déjame Está ahí tío Vamos a verlo Es que da miedo Para hacer un juego Hecho por 48 horas Está muy bien Dice La dama de hielo Puede Extinguir las candelas Por medio de la oscuridad Es como que No te puede hacer nada Pero las candelas Que creo que no le estás dando Ahí un poco de su power Es como que Te las apaga O sea No son permanentes Vale O sea que te puedes mantener Fuera de ellas Con las candelas Acordados Pero el problema es que Cuando pega el gran luzazo Es cuando se van las luces Y no puedes defender Tío Vamos Pero tienes una candela Tendría que valer Toda una así Bueno Este es el primer juego Os dejaré el link En la descripción Por si lo queréis probar Vamos a por el siguiente Vale Este es el segundo juego Se llama I am hungry Que sería Yo tengo hambre No estoy muy seguro De cómo va a ir el juego Prácticamente Esto es lo único Que te aparece En la pantalla de carga O en la pantalla de inicio No me ruido más Vamos a darle a play Antes de Antes de comenzar Os digo que Este sí que no sé Cuántas horas lo han hecho Tú estás con hambre Encuentra algo para comer Presiona ahí para comer Así como así O sea O sea Tú Tú de repente Entras acá Te encuentras Una rica donaza ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me da gracia Cómo reaccionó Cuando encontró La donut Como que ¡Yay! Oye Sí Es que da gracia No da miedo Da gracia Bueno Me callo Porque vaya a ser ¿Por qué no? ¿Por qué no entro? ¡Cómelo! ¡Yay! ¿Pero por qué grita El subnormal? ¡Fuck! Lo peor de esto Es que no hay nadie ¡Ay! Yo voy a gritar ¡Yay! Si salimos con vida Aunque lo dudo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? Ahí está el patente Pero quiero ir a donde él ¿Ahora qué? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar ahora? De nuevo Más comida Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Esto no es Esto no es De la donut Esto es de otra persona Ah Ahí viene un grado Ahí es Shin ¡Yay! ¿Qué me da gracia? No sé por qué Llevamos cuatro El problema es que siento Que algo malo va a pasar No sé por qué Pero tengo el mal presentimiento Creo que algo no va a pasar bien Y tenemos que ir buscando En el lugar Pero es que yo creo que Ya está Y lo peor de esto Es que no veo nada Las esquinas de alguna De estas cositas Han tirado No sé Mostaza Ah Porque eso no es salsa Eso sí interactúo con la Ahí no me vamos a traer Que salsa Porque las cositas Brillan Aquí Es que aquí no hay nada No me rayes No me voy a decir Que hay dentro del váter Eso no Eso no es comida Se mira como chocolate Pero no es comida Y tampoco Eso no es salsa Este cuarto Me da miedo Tío Hay alguien Hay alguien Es una persona Porque es una persona Tío Es que aquí no hay nada Tenemos cuatro comidas Creo que el chico Tiene todavía hambre Ah Aquí hay algo Oye pues No está mal que tú busques El problema es que Yo creo que Come pianos No es el tío ¿En serio no puedes Interactuar con esto? A mi parecer Yo diría que Puedes interactuar Pero Como tiene hambre Yo creo que tiene hambre No tiene ganas De tocar una melodía De De su gusto Bueno Entonces nos vamos De acá Entonces ¿Qué quiere que coma? Ya te dije Que esto no es salsa Así que eso No te voy a decir Que coma Ostio Algo tienes que hacer En la mesa Donde ponen los postres No te puedes agachar A ver ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Me da miedo Eso también Porque ¿Qué eso? Quiero decirle Que en alguno De estos momentos Tendremos que correr No me rayes Hay más cosas Acá O no No es que Este es solo un Esto es solo un pedazo ¿Dónde hemos llegado? Pero bueno ¿Qué quieres que haga tío? Ya revisé todo Bueno Casi todo El piano no No quiso el mismo No quiso el subnormal Es que no se mira nada No miro nada Tengo miopía Pero tampoco No es tan alta A ver Espera Antes de todo Antes que me regañen Vosotros O por si acaso YouTube opaca los videos Este video Me lo va a apacar Un montón El YouTube Porque ya que opaca Los videos YouTube Con esto Vas a flipar No vas a ver nada Que yo veo poco Vosotros no vas a ver nada Todas las ketchup De acá A ver Si le doy Que no come tampoco Aquí habla un pedazo De comida Intremetida Yo pensaba que esto iba a ser más Más bizarro Yo pensaba que alguien Iba a venir a comer Bueno Aunque I am hungry No te voy a decir Que tampoco es algo Santo de terror Calmate Deja de tocar Es que el piano no le interactúa No sé por qué Pero algo me late Que el piano Tiene que ver con algo No sé ¿Qué hace el chipia? No lo puedo No puedo interactuar con él Por el cierto Con esto salta Si va A ver Que no salta con eso Eh Estoy viendo la pared Es que ya no sé dónde entrar Ya he entrado en todos los lugares Solo hay cuatro cosas de comer Porque yo he leído en GameJol Que Son pocas las cosas Que te encuentras acá No te encuentras el paraíso de comida Pero como dije No veo nada ¿Cómo voy a saber Cuando quieran que coma Y cuando no? Es que no me hagas interactuar con nada Tío Hostia No Hello Yay Hello Hey Hello ¿Hay alguien? No veo nada Hostia La comida brilla Pero es que aquí no brilla nada No, no veo una nota Es que yo pensaba que era una nota Para que veáis Tengo esa miopía Muy alta Aquí suele ver el mítico Espejo en el que te ves y te rompe Se rompe el espejo Pues Ya comemos lo suficiente Nos vamos a dormir Echamos un más esto A ver Sleep A ver Lo escribí mal Sleep Dormir ¿No? ¿No te cuadra? Porque yo después de comer No sé No sé Pero me apetece un poco dormir No sé si tú eres Algo especial No sé No te gusta dormir Es que el problema Es que no te deja interactuar con nada Aparte de comida Y se interactuó con la E Así a lo loco No sé A lo cutre A ver si me Me da con algo No sé Con la ketchup Que está aquí O con un poco de chocolate No sé Sí Le puedo patecer Vosotros que sabéis En una de esas Donde no encuentre comida Es decir Yo iba a decir Pero un poquito más bizarro Yo no sé que hay acá Como una tipo mesa Pero es que no se ve Nada Aquí Vale Que regrese A la salida Pero ¿Dónde me has metido A la salida? Un susto algo tonto Porque era solo un esqueleto No era No era mayor cosa Hemos visto cosas más Tú ya no tienes Hambre Ninguna otra vez Regresar al menos Bueno Para hacer un juego Algo absurdo Porque es absurdo Porque vas comiendo Vas comiendo unos postres Y te vas encontrando Como cosas terríficas No está mal Porque prácticamente Es cortito Y está gratis Os dejaré el link En la descripción A todos los Juegos que Pase en este video Para que podáis Echarles un vistazo A ver si vosotros Os queréis animar A no tener más hambre Digo a jugarlo Bueno pues Vamos a por el siguiente Ok Aquí estamos con el tercer juego Se llama The Tender Cut Antes de comenzar Quiero ajustar un poco Lo que es La luz Para que Pues Se mire bien No se mire igual Como el anterior juego Porque he estado revisando Las grabaciones Estoy grabando en otro día He revisado De que El anterior juego Quedó un poco oscuro Pero no podía hacer nada Ya que el juego Así era de oscuro Y aunque le subiera El brillo No funcionaba para nada Porque ya lo tienen todo Así que Disculpad Si el segundo juego Aparece muy oscuro Pero es porque Es oscuro el juego Listo Vámonos 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 Yo no quiero ver eso Vámonos ¿Nos podemos sentar? Ahí sí Nos podemos sentar ¿Puedo caer el libro? Wits and Uppers Pues no sé que es Wits Ni sé que es Uppers Así que nos conformamos En la duda Eh, eh, eh ¿Ya ha sonado? No puedo ver Eh Aquí hay un cuadro Con el dibujo Que ha caído la cosita También se caerá Eh Bien Eh, eh Pero bueno Coge la llave ¿Qué habrá adentro? Habrá un insecto Digamos ¿No habrá algo más ¿Unas sonidas? No sé Vale Bueno Es una Polilla Vale A ver Hay un porro Y hay que encenderlo Vamos a relajarnos Vamos afuera Porque no Porque no Voy a dejar todo El orocito A Cigar Pero bueno Pero bueno ¿Qué es eso? Eh, eh ¿Eh? ¿Y esto? Fuera ¿Qué hay algo? Bueno Aparte de la planta Aparte de la planta Hay algo Es la mano Que aparece ahí Bueno Vamos a tirarla Yo no quiero una mano Eh, aquí está ¿Cómo lleva el porro ahí? Bueno, nunca lo sabremos ¿Me deja interactuar con esto? No, sí Sí, es buena idea Pero bueno Ya lo hice Bien, no tires No tires El porro No me hizo 6 La alfombra Subnormal A ver No encender otra vez Mi porro No quería encender, eh Es que obstinado No quería encender A ver ¿Puedo coger la mano? No sé Con el porro No puedo encenderlo No puedo agarrarlo Y el porro acá Vamos a poner la mano acá Yo creo que es la misma mano Que aparece acá Vamos a ponerla Y vamos a quemar la mano ¿Por qué? Porque puedo Y porque quiero A ver si me permite, eh Porque también Puede ser que no me dé Toma esta mano ¿Qué tiene los? Tiene hormigas Saca el porro Saca el sobre Eso queda Nada, que ver Ya que lo puse Ya que Tomo ya Ya hasta las hormigas Probaron el porro Ya van a estar locas A ver Creo que está Mostrando algo importante esto Pero el problema Es que no sé Qué Qué hostia Es que da asco Ver cómo arranca el ojo Eh, eh Espera Eh Pues para no mostrar eso Porque no quiero ver Cómo le corta otra vez el ojo Creo que somos nosotros Somos nosotros Los que estamos haciendo Todo esto Porque Si os fijaros Aquí Aquí está la cosita Para sacar el filo De la navaja Y allá Y afuera Hay una navaja Y al ver Hacia el cielo Ha aparecido ese ojo Sabéis que hay que Sabéis que hay que hacer ¿Verdad? Antes de hacer eso Quiero Un poquito más Y Vamos a A ver A lo jazos Que no te me vas No te me vas No Que no te me vas Te digo Para la miniatura Disculpa Disculpa Pero es para la miniatura Eh Me puedo mover Pero ya no hay nada Y si cierro Me quedo aquí Presionando las estrellas Queremos estrellas Son maravillosos Hay algo en la tele Que es un rito Un ritual Algo así La verdad es que Le arrancaban los ojos Yo creo que Un poco se nota Lo que estáis Viendo ¿Verdad? Pero se escuchan pasos Tío No sé si esto Es un final malo Vale Voy a Vale Están En esa En esta imagen De acá Están apareciendo Las Las figuras Que nos muestran Al principio Ya hay otras Televisiones En las que Muestran Las que muestran Cosas Las cosas Que hemos ido Encontrando Está El ojo Que hemos cortado El ojo Que nos aparecía Lo que hemos visto Del vídeo Al final O lo que aparecía En la tele Cuando estábamos sacándole punta Quemábamos Aparecía 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 Quitábamos las hojas Aparecían las cositas Estas Aparecía la imagen Esta La llave La llave Y esto Pero hay más cosas Está esto Esto Y otras dos más Bueno Dos Cuatro Cinco Son seis imágenes Que no hemos conseguido Pues bueno Voy a hacer un pequeño Estor Y voy a ver Que cosas más Podemos ir encontrando O que finales más Podemos conseguir Como por ejemplo El último Que es donde había Esa puerta No sabía que estaba Esa puerta Vamos a por ello Vale pues Estamos aquí Espera O sea que queríamos Poner la imagen Porque la había quitado Aquí Hay una foto Que muestra Lo mismo que la otra Pero aquí solo está Está como Con una pareja Nosotros No sé si somos nosotros O somos el demás Antes pasó algo Al apagar la luz Oh Ya veo Por eso están las cosas En referencia Oh Me están apareciendo Un montón Me pregunto Que pasará Si me quedo viendo Más tiempo Porque Se iba llenando La imagen No sé si quedarte Más tiempo Hará otro final Pero bueno Venga Lo que no hice Anteriormente fue A ver Espera Ups ¿Quieres Quieres coger esto Tío? A ver Sender Y Un poquito Ahí está Ok Creo que con Dos veces Es suficiente Para que aparezca Lo mismo Pues entonces Se dio tres Se dio tres Para que aparecieran Bueno pues Antes de todo ¿Dónde el porro? ¿Dónde el porro? Jolín Se ha teletransportado Este porro Es mágico Ahora entiendo Por qué aparecen Es mágico Este porro Porque se ha teletransportado Hasta ahí adentro Vale Ahora podemos Hacer algo Con estas Cinizas Que hemos quedado acá Creo yo ¿Qué podemos hacer Con esto? Si lo ponemos En la mano ¿Podemos ponerlo En la mano? No me he puesto Esto todavía ¿Lo echamos? No No queda Hay algo que hacer Con esto Con esto Se puede usar Pero para qué Para qué Exactamente Escucho pasos Tío Está bueno De otra vez Ahora ¿Será que puedo Ponerle esto? Bueno Vamos a Vamos a averiguarlo Dentro de esto Ok A ver Puedo usarlo acá Es que Presiento que puedo Usar esto Para que me deje Interactuar con esto Tendría que usarlo En algo El problema Es que no sé Acá No, no Creo que es acá Quizás con esto Es que me deje Interactuar con varias Cosas Pero no sé Bueno Ya que vamos A cortar el ojo Y vamos A por la puerta No sé Que esta vez No le he sacado Filo Solo simplemente Lo he cortado Ya después Cuando se desaparezca El ojo Aquí está La puerta Ok Solo imaginaba Que solo hubiera Pensaba que No iba a tener Varios finales Eh 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 Un solo No, no hay Nada Un solo Eh 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 Me imagino Si no me equivoco Es que ahora Es que ahora es diferente Eh Eh Están saliendo Más imágenes Solo Solo nos faltan Cuatro Pero el problema Es como un montón No No nos faltan tres Nos faltan tres imágenes Pero la última es como una Una araña Esta es como una tipo araña Es como una araña Y así Esta es como la llave Ah Es por darle vuelta A la A la televisión Te va cambiando Y te va a poner imágenes Y este Ah Este Esta Pero es como Que está muriendo O algo así Me imagino que es por algún Golpe que le Deberíamos dar Con el Con el cigarrillo O algo así No sé Pero bueno Yo creo que ya no hay Más finales Vamos a ir al menú Vamos a ir Pero bueno De esta menú Y al menú Ay 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 mías que cuesta Pero bueno Esto ha sido todo Sobre tres juegos de terror En el mismo vídeo Disculpad En el segundo juego Que Va a estar Oscurísimo Lo más que creo que se van a poder ver Son las comidas Pero estaba muy bien el juego Y No lo quería volver a grabar Porque El problema de estar dando las vueltas Aunque ya sabía muy bien Como estaban las cosas Ahí Pero No lo sé Voy a intentar Ver si es posible Al editar Subirle un poco más El brillo Y así poderlo ver mejor Y si no Pues disculparos A la próxima voy a fijar Cuando el vídeo Este oscuro Es por eso que a este Le he subido un poco el brillo Porque como iba a estar También en blanco y negro Me esperaba que No se viera mucho Pero bueno No me lo hay más Espero que os haya gustado Déjenme en los comentarios Que les pareció Denle a like Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos También dejadme en los comentarios Si queréis que traiga Más vídeos De este estilo Así Con juegos cortitos Y tal Os dejaré el link En la descripción A los tres juegos Para que los podáis Echar un vistazo Y si podéis Conseguir Todos los finales En este juego Y bueno No me lo hay más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!